Hubo un acercamiento de los gremios estatales, estaba ATE, UPCN, Vialidad, han acercado una serie de propuestas, la pretensión de ATE es tratar de subsanar la brecha inflacionaria que nos quedó de la paritaria 2022, creemos que es necesario antes de empezar a hablar para la paritaria 2023 una recomposición inmediata que supera el 40%, eso nos va a permitir a nosotros ponernos en situación de empate para empezar a discutir la recomposición salarial para el 2023, eso ha sido en términos generales el planteo que efectuó ATE, los otros sindicatos han ido más o menos en la misma línea, se ha pedido que se haga una actualización de todos los ítems de las escalas salariales, de lo que se paga por salario familiar, de lo que se abona por viáticos y demás, el gobierno en ese extremo respecto de los viáticos propuso un aumento del 100% para los viáticos de la provincia, dentro de la provincia y para los viáticos interprovinciales un aumento del 50%. ¿Va a haber un nuevo encuentro doctor? Sí, va a haber un nuevo encuentro dentro de unos días, se van a reanalizar las propuestas y vamos a ver cómo se avanza respecto de la discusión salaria. ¿Qué propone el Ejecutivo? El Ejecutivo ha escuchado las propuestas de los sindicatos y va a analizar las pretensiones y van a hacer una contrapropuesta, o sea, hoy lo único que se habló como propuesta tiene que ver solamente con los viáticos por parte del gobierno y ha receptado las propuestas o los reclamos o las pretensiones salariales de los sindicatos. En primer lugar nos llevamos la impresión que es la primera reunión en donde nosotros hemos hecho llegar todas nuestras inquietudes de todos los problemas que vemos de todos los trabajadores de la provincia y que bueno, en este sentido va a haber otra reunión en que la vamos a seguir trabajando, pero que de alguna manera lo positivo de esta reunión es la actualización de los viáticos, en este caso que dentro de la provincia hay un incremento de un 50% y para afuera de la provincia un 100%, que eso va a llevar, pasaría de 3.000 a 6.000 dentro de la provincia, este diario, y fuera de la provincia de 6.000 pasaría a 12.000. Eso creo que es lo positivo que salió de esta reunión hoy. Y bueno, después tenemos todas las otras propuestas que nosotros hemos llevado, que por ejemplo el tema que se pueda dar una recomposición del 40% que esté... Ya que la cláusula gatillo debe tener también una modificación, para nosotros no es realmente una cláusula gatillo que nos lleve a ganarle a la inflación, entonces este año hemos perdido y queremos que este año que viene tengamos una recomposición al menos del 40% y reformular la cláusula gatillo a que sea mensual, no bimestral y que sea acumulativa con los incrementos que se vayan dando mensualmente, vaya sumando esa cláusula gatillo y de esa manera podamos decir que estamos un poquito mejor. Pero que también, como les decía, hemos pedido que el gobierno nos dé una audiencia para hablar sobre el tema de los municipios y que también atendremos en estos días esa reunión para hablar del tema de los municipios, porque no puede ser que todos los arreglos se hagan dentro de la administración pública y se olviden de los municipios. Así que este es uno de los pedidos puntuales que tenemos y que vamos a seguir discutiendo. Gracias por ver el video.